Pide el representante de la comunidad lésbico, gay y transgénero de la Riviera Maya que los candidatos a cualquier cargo público en las próximas elecciones de julio contemplen en sus propuestas de manera directa a este importante sector de la población y que busquen garantizar el respeto a la diversidad sexual de todos los mexicanos. Jan Novak, presidente de la asociación denominada Fusión G, dijo que la comunidad que él representa necesita que los actuales candidatos a diputados federales, al Senado y a la Presidencia de la República les garantice su voluntad para erradicar la discriminación por preferencias sexuales y la homofobia, temas que se contemplan desde convenios firmados por la Organización de las Naciones Unidas. El activista además enfatizó que no es necesario que ocurran casos como el asesinato de Agnes Torres en Puebla para que se tome en cuenta este segmento de la población mexicana. Lo que está esperando la comunidad es que ya se regla el asunto de la discriminación, de la homofobia, que México y los nuevos senadores, nuevos presidentes van a respetar realmente que ya se firmó con la Organización de Naciones Unidas, que se va a respetar la diferencia de las diversidades sexuales, la homofobia, la discriminación en global, no solo para la comunidad LGBT, pero también los indígenas, los madres solteras, etcétera, discapacitados, etcétera, etcétera. Porque ahorita están cumpliendo por medio la mitad, ni eso. Jan Novak dio a conocer que hasta el momento solo uno de los principales partidos políticos se ha acercado a escuchar y explicar la postura sobre el respeto de la diversidad sexual y manifestó su interés para recibir el contacto de las otras opciones partidistas.